Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal para este video. Si me ven con... si les gusta este maquillaje, espérenlo que pronto va a estar en el canal. El día de hoy estoy grabando dos videitos. Quería grabar más pero el tiempo no me da, así que... Este primer video que les estoy grabando es mi colección de maquillaje. Quiero decirles que yo siento que yo no tengo tantos productos, pero sé que para muchas personas es demasiado maquillaje. Pero quiero que no se me estresen y no me vayan a empezar a comentar que tengo mucho, que gasto mucho dinero. La mayoría de este maquillaje me lo han regalado porque ustedes saben que trabajo con marcas, con empresas que me envían sus productos para yo probarlos. Y por eso es que tengo esta cantidad tan grande de maquillaje. Otros maquillajes me lo han regalado amigas que han venido de otros países y me han traído productos originales que aquí son un poco difícil de conseguir y son también un poco muy costosos. Así que eso es básicamente lo que van a ver en mi colección. Ustedes saben que yo trabajo con eso, yo hago domicilios de maquillaje, maquillo para fiestas y para todo eso. Entonces también van a haber una cantidad grande de maquillaje por eso. Porque es mi trabajo. No es porque yo quiera gastar plata o dinero comprando cosas que no necesito. La verdad, obviamente tengo que comprar cosas nuevas cada que sale una marca saca y eso que yo no lo hago tanto. Pero sí trato de hacerlo para tener contenido para ustedes que están viendo este video. Así que por favor no vayan a comentar cositas en la parte de abajo de que mal gasto el dinero, de que no soy natural, que es mucho maquillaje para una sola persona. Entonces ya les estoy explicando más o menos por qué tengo tanto maquillaje. Ustedes saben que marcas me envían también para hacer videos y toda esa cuestión. Así que bueno, también quiero decirles que no piensen que estoy presumiendo. Muchas personas me habían dicho que por qué no mostraba mi colección de maquillaje. Y cálmense que a comparación de otras youtubers súper grandes no van a ver un cuarto completo de colección de maquillaje. Porque pues tampoco llego hasta allá. Pues sí, espero algún día tener más maquillaje y poder probar muchos más productos y poder hablarles de muchos más productos a ustedes. Entonces, bueno, para no hacer este video tan largo vamos a empezar con el video de una vez mostrándoles mi colección de maquillaje. Mis amores, así es como tengo arreglada mi estación de maquillaje. Voy a enseñarles esta partecita de acá. Eso es todo el maquillaje que tengo encima de este cajón. Y ya en este cajón ya no me cabe nada, no tengo a dónde meterlo. Y como mi habitación es tan chiquita, ya se los había dicho antes, me queda un poquito complicado guardar el maquillaje. Así que maquillaje que no uso. Generalmente se lo regalo a mi mamá, le doy a mi hermana, a mi cuñada y cositas así. Y lo que ustedes están viendo aquí es todo el maquillaje que yo uso para los videos. Aparte, obviamente tengo mi maquillaje que es básico para ir a hacer domicilios cuando me toca ir a maquillar a alguien y cositas así. Voy a empezar por esta partecita de acá que es lo primero que vemos cuando entramos. Porque esta es la entrada, esta partecita de acá, es la entrada de mi pieza o de mi habitación. Entonces les voy a mostrar por esta parte de acá para que ustedes puedan ver más o menos qué es lo que llevo. Voy a acomodarlos para que ustedes puedan ver mucho mejor. Bueno, amores, así es como se ve. Lo que yo siempre cargo en esta parte es mi espejo, que es este que ustedes ven aquí. A ver si se pueden ver. Por ahí se ven ustedes. Hola. Este siempre va a estar en mi nochero toda la vida porque ustedes si pueden ver, esta partecita de aquí es una ventana. Entonces no tengo como espacio donde colgar un espejo. Quiero cambiar este tocador por un vanity de los que regularmente usan las youtubers. Quiero pedirles disculpas también. No sé si se los había dicho antes, pero tengo el aire prendido. Porque acá hace demasiado calor. Pero bueno, vamos a iniciar con lo que todos vinimos a ver. Por aquí tengo este vasito que por lo general traía. Aquí colocaba lo que eran delineadores. Como los que más grandes que no me cabían en esta cajonera de acá. Los colocaba ahí. En esta parte de aquí tengo mis brochitas, mis esponjitas, perdón. Tengo esta de aquí que todas están sucias porque ya las usé en el maquillaje que llevo puesto ahorita que ustedes lo vieron al inicio de este video. Y lo van a ver en un tutorial más adelante. O no sé si primero les voy a subir el tutorial y después este video. No sé aún. Pero si ya está el tutorial se los dejo en la cajita de información. Tengo esta esponjita que es en forma de diamante. Tengo esta creo que se llama Gem Blender. Y esta me la regaló mi amiga Destiny de Estados Unidos. Incluso las tres me las dio Destiny de Estados Unidos. Y tengo estas otras dos esponjitas que no uso casi. Pero las tengo ahí por si algo. Entonces siempre que están como las esponjitas sucias las dejo como aquí. Estas son las únicas esponjas que tengo. Así que también ya es hora de lavarlas. Como les digo las usé hace poco. Tengo este organizador de aquí de labiales. Los voy a acercar otro poquito para que puedan ver. Tengo este organizador de labiales que está un poco sucio. Porque estos hay unos labiales de aquí que aún no he sacado. Que ya están súper viejos. Que ni siquiera son para regalar. Sino para reciclar básicamente o tirar a la basura. Que no se deben tirar a la basura. Pero sí se deben llamar como reciclaje. Estos dos labiales de aquí son nuevos. Son de la marca NYX. Y estos creo que nunca los he usado. O sí, miento. Los usé en dos videos. Tengo estos dos de NYX. Que los tengo aquí. Porque ya no tengo donde meterlos. Tengo acá de la marca Samy. Estos dos son de Samy. Tengo estos que me los regaló un suscriptor. Que se llama Hugo. Y él me... Él me... Él lo conocí. En... Los talleres que vino a dar Destiny. Acá a Colombia. Y él me regaló estos dos labiales. Este verde y este azul. Que ustedes saben que me encantan los labiales. Tengo estos dos labiales de la marca Bardot. Que son uno en un tono negro. Y otro en un tono vino. Súper bonito. Y huelen súper rico. Tengo este de acá. Este rojo que me lo dio Matthew Makeup. Tengo este creo... No sé de qué marca es. Pero es un marrón. Es mate. Y este es de la marca Rodin. Y es un tono marroncito. Súper bonito. Que ustedes me lo vieron usar muchísimo anteriormente. Tengo este de la marca Bogue. Tengo este de acá de Sammy. Que es básicamente los mismos que este. Pero son en terminado mate. Estos son en terminado más satinadito. No satinado. Pero sí más brillantito. Y así es como se ve. No sé si ustedes lo alcancen a ver ahí. Pero me gustan muchísimo. Este labial se supone que es de la marca Croma. Croma que es de la marca de Kim Kardashian y las hermanas. Es una marca súper vieja que sacaron Kourtney, Kim y Kloy. Y es un... No es un labial. Es como un... Un gloss. Y huele súper, súper rico. Miren ese brillo que les da. Huele súper delicioso. Y por eso lo tengo aquí. Yo no soy muy fanática de los gloss. Ustedes van a ver que casi no van a ver gloss en mi colección. Tengo este que fue mi primer labial. Y el... De los únicos. Solamente tengo dos únicos labiales de alta gama. Eh... ¿Qué puedo decir? No, no, no. No. De este formato. Los únicos labiales de alta gama que tengo son este. Y este es de la marca YSL. Pero no sé... Eh... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Pero pues sí. Venía así. No sé de qué colección sea ni nada de eso. Me lo regaló mi tía. Me lo trajo de Italia. Pero casi nunca lo usé. Solamente creo que tengo una foto con ellos. Tengo este de aquí de la marca Coco Chanel. Que no me gusta tanto. Pero el color es súper bonito. Y esos tampoco los uso tanto. Y ya están súper viejos. Así que no creo que los aplicara en mi rostro. Tengo este labial negro. De la marca Xalala. Y es súper bonito. Que a este lo uso más que nada para Halloween. Eh... Como les dije, tengo estos dos labiales de la marca NYX aquí. Y por aquí tengo estos cuatro delineadores de la marca Quejel Javive. Son este de aquí y este de acá. Lo tengo en tono bronce, blanco, fucsia y negro. Más adelante van a ver otro delineador de esta marca. Tengo este glitter blanco de la marca Raquel. Que incluso este lo compré. Déjenme bajarles un poquito la intensidad. Este lo compré cuando estaba estudiando maquillaje. Y la verdad se los juro que nunca, nunca, nunca en la vida lo abrí. Tengo este glitter o este murano de la marca Mireli. Que este me lo regaló mi amiga Vanessa Vaca. Si ustedes no saben el canal de ella, por favor se los dejo en la descripción y por aquí en la pantallita. Por alguno de estos lugarcitos para que vayan y la vean. Porque es súper buena en lo que es maquillaje. Y pues sí, es una muy gran amiga. Entonces, gracias mi Vanya por regalarme esos. Yo no tenía ningún producto de la marca Mireli hasta que ella me los regaló. Entonces, hasta aquí, de aquí hasta arriba son labiales de Quejel Javive de Corporativo Maravilla. Y estos cuatro labiales que están aquí son de la marca Anastasia Beverly Hills. Ahora, estos de aquí que están como en desorden. Lo que pasa es que esta parte de aquí se abrió porque puse muchos labiales al tiempo. Pero se supone que este labial va justo aquí. Y estos cinco labiales que tengo aquí son de la marca Colourpop. Tengo este que cuando lo vi me encantó. Pero también es un glow. Este labial rojo mate. Este sí es mate de Colourpop. Y eso ustedes me lo han visto usar mucho, mucho, mucho. Miren ese rojo, qué belleza. Me lo han visto usar muchísimo en lo que es fotos de mi Instagram. También lo usé en uno que otro tutorial. Este es satinado. Es como un labial, pero líquido. Y es súper, súper bonito. Es en mate, pero es en satín. Es que no es satinado, sino en satín. Y es así, mate. Pero una vez se seca, no reseca los labios. Sino que se puede seguir como moviendo y manejando. Tengo este labial de aquí, de la marca L Girl. Y este labial me lo regaló la tía de mi novio. Tengo este labial de Mia Terra, que fue mi primer labial en mate que yo compré. Tengo por aquí dos labiales de Kaylee en los tonos marrones. Por acá tengo, este es un glitter de labios de la marca Quejel Javive. Y la voy a hacer un poquitito más rápido porque la verdad me estoy como demorando mucho. Este es un glitter de labios de la marca Quejel Javive. Este es un labial de NYX. Y por aquí, les voy a bajar este para que vean. Por aquí tengo unos cuantos labiales de la marca Quejel Javive. Espérenlos a cómodo, chicos. Por aquí tengo estos labiales de la marca Quejel Javive. Que estos son los labiales indelebles. Y estos secan en mate. Son de larga duración. Tengo en los tonos que ustedes se puedan imaginar. Tengo morados. Tengo este en tono pistacho. Este más rosita. Este otro más salmón. Este negro. Este violeta oscuro. Este nur. Este marrón. Y este naranja. Y sus naranjitas de aquí. También tengo este organizador de aquí. Y aquí sí tengo labiales. Unos cuantos labiales de muy alta gama. Bueno, los de Anastasia son también de alta gama. Pero acá sí tengo unos más costosos. Se puede decir que los de NYX sí son de alta gama aquí en Colombia. Porque son un poquito caros. Mucho. Y bueno, por aquí tengo cuatro labiales de la marca Jeffree Star. Esos también me los regaló Destiny. Y esos, la verdad. Este tono que es el Anna Nicole. No me gustó para nada. Porque no sé si soy yo. Pero en mí no queda nada bien. También tengo este rojo que es súper bello. Este que es como un color borgoña súper bonito. Y tengo este que ustedes me lo han visto usar muchísimo. Que es en color nur. Que es casi el que más uso en mis tutoriales. De aquí tengo este nur de NYX. Que este me lo dio Vane Vaca. Me lo regaló. Y Destiny también me regaló uno igual. Pero este lo mantengo por allá en mi bolsita. Que ese sí nunca lo saco de mi bolsa. Tengo también este que es como un rosita. Súper bonito. Y en la parte de adelante como tengo estos minis de acá. Lo que me toca hacer porque ya no tengo donde guardarlos. Es empacarlos con o guardarlos con los de Quejel Javive. Tengo este de aquí que tampoco me cabe en la parte de acá atrás. Y este lo tengo con este color nur de la marca de Colourpop. Tengo este de acá que es más rosita. Y este acá también tengo este de la marca Colourpop. A los otros ya se les ha borrado la tintita esta. Pues ahí se nota cuánto los he usado. Entonces estos sí me caben así dedos. Entonces por eso los coloco dedos. Tengo este labial que es como un rojizo metálico. Y tengo este marrón de la marca Colourpop. Tengo este de acá que es un cafecito súper bonito de la marca Quejel Javive. Y tengo este rojo de Colourpop. Este rojo es un rojo quemado. Les voy a hacer swatch. Este es el labial que ustedes me preguntan la mayoría de veces. Por lo menos que siempre comentan la foto donde estoy en un espejo con una brocha. Esa foto se las voy a dejar en pantalla. Este es el labial que tengo. Y este labial es en el tono AVENUE. Es de los minis de Colourpop. Y por aquí tengo tres minis de Kylie. Que no sé de qué temporada son. O de qué... ¿Cómo se dice? Bueno, este es un Velvet Liquid Listed. Y este de acá es un Matte Liquid Listed. Y este de acá es un Matte Liquid Listed también. Este es en un tono más fucsia, vibrante. Este es un tono muy nude que me queda súper clarito. Pero me gusta combinar varios colores. Cuando quiero los labios en el centro un poquito más claros para que se me vean más grandes. Y este es un lila súper bonito que aún no me arriesgo a usarlo. Por acá cargo lo que son mis brochas que están un poquito desordenadas. Pero en este envase de aquí cargo lo que son las brochas de los ojos. Están así súper sucias. Como les digo, ya las acabé de usar. Todavía tengo que lavarlas. Y tengo en esta parte las brochas como de los polvos. Y todas estas brochitas como para usar solo polvitos para el rostro. Entonces estas están aquí. Que no sé esta que hace acá. Pero bueno, estas brochitas están aquí. Y en la parte de acá tengo las brochas que son más sintéticas. Que no son tantas. Pero sí son que se pueden usar tanto productos en polvo como productos en crema. En este cajonero de aquí. Que sí, yo sé, se ve horrible. Pero aquí tengo todo lo que son lápices de labios. Esos productitos de Colourpop que tengo dos. Tengo este y tengo este de acá. Que también son para labios. Los delineadores de labios. Tengo estos productos para labios. Que estos los uso como son neones. Los uso más que nada en lo que es Halloween. Y así sucesivamente. Acá tengo pues delineadores de la marca Quejel Javive. De nylon, de Colourpop, de Vogue. Estos de acá que ustedes ven aquí con la puntita doradita. Son los de Quejel Javive. Estos tengo de NYX. Estos delineadores también son de Quejel Javive. Por ahí tengo uno de la marca Bisú. En el segundo cajón tengo solo delineadores de ojos. Tengo este nuevo de la marca Mireli. Que como saben me los dio mi amiga Vanessa Baca. Tengo estos delineadores en líquido. Tengo de Sammy. Este es de una marca china. Que no sé cómo se llama. Ya se le borró. Tengo delineadores de la marca de Vogue. Tengo este de la marca Ailin. Ailuxo. Bueno, este delineador. Tengo aquí delineadores de NYX. Aquí tengo todo lo que son delineadores líquidos. Y delineadores de ojos. Tengo estos plumones de la marca Quejel Javive. Tengo delineadores de Sammy. Tengo lápices de la marca By Apple. Y básicamente eso. Tengo delineadores de Bardock. Que no sé dónde está la tapa. Pero básicamente eso es lo que cargo aquí. Y obviamente tengo delineadores de este delineador de Valdechi. Y creo que ya por ahí debe andar uno de la marca Bisú. Acá tengo delineadores líquidos. Pero que ya vienen con colores. Algunos son negros. Algunos son con escarcha. Algunos son blancos. Tengo estos dos de Valdechi. En esta partecita de acá. Que es este cosito rosadito. Esta cajita rosada. Esta caja me la regaló mi amigo Jota. Él hace videos de Drag Queen. Entonces les voy a dejar también su canal. Él me la dio para un amor y amistad el año pasado. Tengo. Los voy. A ver. No tanto. Se los voy a acercar. Por aquí tengo dos bases de la marca Jordana. Tengo estas tres bases de acá adelante. Que son de la marca Elegirl. Por acá atrás tengo la base de la marca Ayman. Tengo mi frasquito. Porque aquí ya no hay nada. Mi frasquito de la base de Bogue. Efecto total 6. Por acá atrás tengo esta base de Dulce Bella. Por aquí tengo estas bases de la marca de Maybelline. Por aquí tengo mi limpiador de brochas. Tengo alcohol. Que este ya es un frasquito que me acabé. De mi fijador de maquillaje de la marca Diamond Beauty de Corporativo. Tengo lo último que me queda de este potecito de la marca Quejel Javive. De esto es un desmaquillante bifásico. Y por aquí tengo mi fijador de maquillaje nuevo. Nuevo, nuevo, nuevo. He hecho algunas compritas. No sé si se los había dicho antes. Pero Corporativo Maravilla ya está en los Dollar City. Y fui y me compré estos repuestos de desmaquillante. Porque me gustan muchísimo. Este es también de la marca Quejel Javive. Me compré tres. Este es morado con verde. Este es azul con amarillo. Y este es morado con rosado. Porque el morado con rosado no lo había probado. Entonces, sí, esta ya es mi agua micelar. Que se las dejé a ustedes hace un tiempo por Instagram. Tengo la de Isabela de 88 colores profesional. Tengo la de... La de la de la de... Se me olvidó el nombre. Dolce Bella, que es de 56 colores. Tengo mi paleta de contornos de la marca Tonos. Que no sé si se las había mostrado. Tengo esta y tengo la que uso para maquillar a las personas. No sé por qué tengo dos, pero bueno. Por aquí tengo mi paleta de la marca Alien. Que ya les hice un tutorial a un maquillaje con esta paleta que es súper, súper bonita. Tengo esta chocolate bar de la marca Too Faced. Y es súper bella. Miren esos colores. Huele súper, súper delicioso. Tengo esta Naked de la marca Urban Decay. Es súper bonita. Miren esos colores. La brochita la tengo en mi tarrito de brochas. Tengo por aquí esta paleta de MC Cosmetics. Esta es de correctores en crema. Que es muy parecida a una que no recuerdo el nombre. Así que no voy a decir nombres. Tengo por aquí esta paleta de maquillaje artístico de la marca Tango. Que con eso ustedes me han visto hacer muchísimos tutoriales para Halloween. Tengo también por aquí mi paleta de iluminadores de la marca... ¿Cómo se llama? Anastasia Beverly Hills. Y obviamente pronuncié súper mal ese nombre. Pero esa es mi paleta de iluminadores. Tengo aquí dos paletas de la marca Raquel. Que una es de rubores. La de abajo es de rubores. Y la de arriba es de labiales. Tengo por aquí también mi paleta de Atenea. Que el fin de año les hice maquillaje. Con esta paleta que me gusta muchísimo. Acá tengo esta paleta de sombras neutras de la marca Dulce Bella. Tengo esta paleta de contornos y correctores de la marca MC Colors. Tengo esta paleta de Maybelline. Que tiene colores más fuertecitos. Tengo esta paleta de iluminadores de la marca Ministar. Y esta me gusta muchísimo porque tiene una muy buena gama de iluminadores. Por aquí tengo mis dos paletas de la marca Kaylee Jenner. Que ustedes ya me vieron últimamente hacer videos con esta paleta. Y por aquí tengo mi paleta de la marca Suba Beauty. Que también les hice un video para mi Instagram. Y también hice un video aquí en YouTube de esa paleta. Tengo esta mini paleta, disculpen que está así toda fea. De la marca Victoria Jackson. Es súper vieja. Mi tía me la regaló hace muchísimo tiempo. Y no me he querido deshacer de ella. Porque fue un regalo de mi tía. En esta parte de aquí tengo mi brazo para limpiar mis esponjitas. Y en la parte de acá tengo esta paleta de la marca L.A. Girl. Que es esta paletita es de cejas. Tengo estas dos paletas que fueron la primer marca como tal. Que me patrocinó un video hace mucho tiempo cuando recién estaba empezando. Y fue la primer marca que me apoyó. Tengo esta pues que está así originalmente como vino. No la terminé de usar porque me empezaron a llegar muchos más productos. Y pues tenía que probar y cambiar productos en los videos. Así que usé pues lo que más pude. El corrector me encantaba. Era buenísimo. Este iluminador de aquí que lo usaba como pedazos de sombras también es buenísimo. Y lo tengo aquí porque quiero sacar esta parte de adentro. Y poder meter otras cositas. Esta paletita de acá eran sombras. Que venían así dobles como estas. Eran esta de aquí, esta, esta y esta. Estas tres. Si son como venían. Las otras se me partieron. Y decidí crear unos iluminadores que nunca he usado. Entonces esas las coloco o las dejo como en la partecita de atrás. Tengo por aquí una paletita de correctores de la marca Dolce Bella. Y por aquí tengo mis pestañas postizas. Entonces por aquí tengo estas. Tengo estas de aquí. Por acá tengo otras así individuales. Y tengo esta cajita que ya se me acabaron. Ya se me acabaron. Y eso que no uso tantas pestañas. Pero pues cuando tengo una clienta que quiere aplicarse pestañas postizas siempre llevo estas. Por aquí estos que ven aquí son productos que no he usado, no he probado. Productos que están nuevos. Que generalmente este ya lo tengo. Y de este tono también creo que ya lo tengo. Entonces lo que hago es guardarlo. Por si hago una rifa tener bastantes productitos ahí. Si ustedes quieren que haga rifa por favor déjenmelo en los comentarios. En esta parte de aquí tengo este body face de Kajel Javive o de la marca KJ. Que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por aquí tengo este tarrito de glicerina. Y por aquí tengo este desmaquillante de pestañas y tratamiento para pestañas. Tengo esta cajita de aquí. Que aquí tenía muchas más bases de la marca IR Cosmetics. Que ustedes me han visto usar mucho últimamente. Voy a bajarles un poquito la intensidad. Esta paleta de estas bases de la marca IR Cosmetics. Me quedé con cuatro. Tengo separados para mi amiga Vanessa Baca. Que les voy a llevar dos de estas. Porque son demasiado claras. Y creo que allá les va a servir. Tengo estos dos rubores de la marca KJEL Javive. Este es en el tono terracota. Y este es en el tono café. Por aquí tengo una cajita. Con cuchillas para depilarme. Las cejas. Por aquí tengo mi pegante de pestañas. Yo uso este pegante. Porque me encanta. Me encanta como se ve. Me duran las pestañas toda la noche. Y no me arrancan las pestañas. Tengo este primer. Bueno es un primer HD de la marca Denix. Y tengo este también de la marca Smashbox. Y así es como hemos terminado toda esta partecita de acá arriba. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video